Hola y bienvenidos a nuestro primer video de nuestro canal tutoriales No, no Hola y bienvenido Hola y bienvenido Hola y bienvenido a nuestro primer video de nuestro canal No manches Mi esposo lo digo, yo lo digo todo bien Nunca vamos a hacer un video bien Hola y bienvenido a nuestro primer video de nuestro canal tutoriales No El primer video de nuestro canal No manches Mi esposo lo digo, yo lo digo todo bien Nunca vamos a hacer un video bien Nunca Bueno, este video que les voy a mostrar fue uno donde es un video donde todo sale mal Donde eres mi amiga de Dios Espero que hayan disfrutado Y por favor suscríbanse Compartan este video con sus amigos Bye